Claro, claro. A mí me pasó exactamente lo que acabas de decir ahorita en la clase pasada. Ya estábamos en la masterización y, a ver, pues vamos, me brinqué el paso de no escuchar la mezcla en mono, sino hasta la masterización. Y dije, no, pues está bien. Digo, pues, lo estoy yendo bien. Dije, me confié. Bueno, chicos, importante que siempre la masterización también hay que escuchar en mono. Dije, también hay que escuchar en mono, pero no la habíamos escuchado en la mezcla. Y le dije, ¿saben qué? Aquí hay un problema. El piano en toda la canción se escucha bien padre, pero hay un momento donde hay una automatización y sube de volumen. Y ya valió todo. Y ahí es donde, oye, ¿escuchan el piano? Y no, no lo escuchamos. ¿Escuchan el piano? Dije, a ver, que tenemos aquí un problema interesante, ¿no? Entonces, chun, 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 chun. ¿Saben qué? Vamos a tener que regresarnos a la mezcla. O sea, no podemos avanzar, aquí hay un error, aquí hay un problemón que yo no me había detectado. Oye, hicimos hasta el zooming ya del piano. Y una curva para arriba y la otra curva para abajo, ¿no? Entonces, tuve que invertir un canal y, bueno, ya, este, ya salvamos. Pero son problemas reales que surgen, ¿no? O sea, justamente, antes de empezar a grabar, estoy con César Pineda y qué gusto, qué gusto verte. Saludarte, ¿no? Contrario, Tomás. Y digo, y no nos conocemos en persona, eso es lo interesante, pero te consigo alguien que, como si ya te conocías desde hace mucho tiempo. Sí, ¿no? Igualmente, igualmente, Tomás. Gracias por el aprecio y es mutuo también. Y pues justo antes de empezar a grabar esto, decía yo que estoy como queriendo dar así estos saltos de feo, estos actos de, pues, aventarte, no como el borra, sino aventarte confiando en que las cosas van a salir bien. Y muchas veces estamos tan metidos en nuestra necedad de que queremos que las cosas se den de cierta forma y no nos aventamos en el momento correcto. Cuando nos aventamos, pretendemos tener estas expectativas de que van a suceder cosas que luego no suceden. Y vaya, o sea, no me gusta mucho hablar del tema de feo, tú me conoces, ¿no? Trato de ser como muy centrado en la parte científica y en la parte de ingeniero. Pero estoy totalmente consciente de que esos actos de abrirte, de ser vulnerable y de aventarte empiezan a manifestar cosas y empiezan a, pues, empiezan a ver resultados de una manera casi milagrosa, ¿no? No tengo otra palabra a decir. Yo creo que es el trabajo, Tomás. Vas avanzando y te vas dando cuenta que tu trabajo va abriéndote el camino. Es lo que he comentado ahorita. A veces es que el tema de emprendimiento es muy, este, es muy interesante, este, pero se pone más interesante cuando empiezan los retos. Exacto. Cuando empiezan los desafíos, cuando, híjole, estoy invirtiendo y no estoy viendo realmente, no estoy viendo los resultados como quiero. Le pongo tres pesos, pero me quitan cuatro. No es nada más un tema del, o sea, sí, obviamente los números son importantes, pero, por ejemplo, una de las cuestiones que estoy, con las que estoy luchando ahora es, ¿continúo con el podcast de audio o me enfoco más en la parte de video? Porque con video puedes hacer un contenido de video de buena calidad que también puede refritearse en audio, pero, por ejemplo, llevo casi todo este mes de enero y parte de febrero que no había publicado nada en YouTube. Entonces, también la gente me empieza a escribir, oye, si estás bien, todo en orden, ¿no? Sí. Pasaste por una situación, no sé si quieras platicarlo. Sí, en diciembre estuvo, fue un caos mi vida, en diciembre, este, estuve a punto de entrar en una, en una situación muy difícil de neumonía, este, y de entrar a un, a hospitalización. Yo no tengo, yo no cuento ahorita con seguro social, ni se... Es que eres emprendedor, ¿no? El tema del emprendedor es como un nómada, ¿no? Claro. Este, entonces, muchas veces, no que no atendemos, y la verdad es eso, no atendemos a veces las cosas importantes por estar sentados aquí tratando de crear y llevar lo mejor para nuestra audiencia. Pero, fuera de eso, pues fue un caos, porque yo me contagié en la iglesia. La iglesia, este, yo toco en la alabanza en la iglesia y se contagió el pastor, todo el grupo de alabanza y como cinco personas más, éramos como veinte personas. ¡Wow! Pero el tema es que la iglesia estaba cerrada, pues con las puertas se vetan, pero había clima, había aire. Y eso fue lo que... Entonces, entonces, alguna persona que era, este, ¿cómo le llaman cuando no tiene los síntomas? Asintomático. Asintomático, exacto. Pues traía el virus y nos pegó a todos bien, 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 o sea, parejo. A mí me pegó duro, a otra hermana le pegó ya de que la llevaron al hospital, ya no podía respirar. Pero yo traía un nivel de ferritina muy arriba. La ferritina es una proteína que regula la sangre, el hierro, el hierro en la sangre. Y de lo mayor que debo de uno de tener, dos cincuenta, yo traía tres mil novecientos. Entonces, era una cosa, este, de mucho miedo. La, gracias a Dios y oportunamente tuve el cuidado con una neumóloga, me dio un tratamiento para poder, este, diluir cualquier coágulo que se haya formado, inclusive. Y esos, esos coágulos o esas trombosis te, te hacen que los pulmones se inflamen más. Y te llevan al hospital. Y ya estando en el hospital, dice, ya es, es, ya no sabemos si te van a intubar o no. Y si te intuban, pues ya, ya hay un porcentaje muy alto. Inclusive en ese mes, digo, fue un caos porque me pasó de todo, este, uno de mis hermanos falleció, este, de cirrosis. Aquí en la casa estábamos aislados, mi esposa se contagió, mi otra hija se contagió, mi hija, la mayor que vive con su esposo, como yo me contagié y me dieron el resultado, se fueron a su casa y fueron a contagiarla a ella. Era un problemón tremendo. Pero, una de las cosas buenas del COVID es que, y esta parte es importante en el tema de emprendimiento, es que yo no dejé de trabajar. O sea, gracias a colaboradores míos, amigos, oye, échame la mano, da una clase, órale, sí, mándame el PowerPoint y yo la doy. Y yo aparecía, pero no podía hablar, o sea, era una cosa... No podías hablar, no tenías ni la energía, ni las ganas, ni el motivo para hacerlo, ¿no? Exacto. Pero gracias a Dios, este plan de entrenamiento, pues, te permite hacer. Por ejemplo, removí clases, ahorita lo comentabas. Oigan, ¿saben qué? El próximo sábado va a ser en la plataforma. ¡Pum! Los mando a la plataforma, abro los accesos y la semana que entran los cierro. Y ellos siguen continuamente en... no nos detenemos. Murió uno de mis amigos, gran amigo, baterista aquí de Monterrey, muy famoso, Raúl Carmona, muy querido por la comunidad aquí de Monterrey. Uno de los mejores, si no es que el mejor, prácticamente maestro también, baterista. Hubo un caos aquí en casa por si iba a probar el dióxido de cloro, que si sí, que si no, que si te hace mal y que te vas a morir. O sea, como que estábamos a punto de que me voy a morir, pues, déjame probarlo, que me ayude, ¿no? Sí, y por otro lado, digo, yo sé que tú eres alguien con mucha fe. ¿Cómo lidiaste con la parte del miedo, digamos? Bueno, ese tema es... ese fue un tema muy, muy importante. Me encontré con que sí me venció el miedo. Tenía mucho miedo. Yo digo que no era miedo, era terror. En las noches no podía dormir, Tomás. Era una cosa muy impresionante porque cerraba los ojos. Y haz de cuenta que se te vienen a la mente todos los plugins existidos y los que van a inventar en 5, 10, 15, 20, 30 años. Así. ¡Fum, fum, 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 fum! Era una cosa muy fea. Y aparte pensamientos negativos de muerte. De que, a ver, ¿qué sigue? ¿Cómo me voy a ver? Mis cuentas de banco. Ya tengo que dárselas a mi esposa. Fue una cosa muy tremenda. Sin embargo, lo que me ayudaba a quitar el miedo era ver la respuesta de Dios en el oxímetro. El aparatito que nos ponemos aquí. Nunca bajó, gracias a Dios, de 94. Pero sí estaba respirando yo más rápido, más rápido, más rápido. Pero perdiste sensación de gusto. Sí, gusto. De hecho, todavía no lo he recuperado al 100%. Bajé 13 kilos en 15 días. ¡Wow! Porque me dio una diarrea, no te dan ganas de comer, te sientes débil, te duelen los ojos, no te sabe a nada. Pruebas algo y te sientes satisfecho. Porque yo tomaba muchos líquidos. Entre uno de ellos, el dióxido de cloro, que a mí me ayudó mucho, muchísimo. Y dentro de lo bueno, pues son esa pérdida de kilos. Y dentro de lo bueno, es que has de cuenta que, junto con el dióxido, se hizo un reset interno mío en el tema de la sangre. Todos mis niveles volvieron a la normalidad. Colesterol, triglicéridos, azúcar. Todos. Menos la ferritina y el dimero D, que es otro también, otro parámetro que te avisa que te va a dar una pulmonía. Entonces, me hice, eso fue en diciembre. A mí me pongo el primero de diciembre. Todo diciembre estuve fuera de circulación. De circulación. Vendimos, gracias a Dios, me dio la oportunidad. Y digo gracias a Dios porque acostado con puro WhatsApp, me dio la oportunidad de hacer una negociación para vender una caja acústica. Una cajita de este tamaño, más o menos, para la industria. Tuvimos que reducir a 40, 30, 35, 40 decibeles adentro de la caja. Pero el reto era meter un cinturón para que cuando se hiciera el acomodo del cinturón, no se escuchara. Entonces, era una juntas online y la persona que me hace la caja. Y gracias a Dios con eso, con eso, este, dije, oye, no me debería dedicar a hacer cajas yo ahora. Pero bueno, o sea, tú ahorita lo platicas y la libras. Sí, no, pero era, de hecho, el proyecto de la caja, yo ya había dicho, ¿sabes qué llaman? O sea, tengo COVID, me siento muy mal, amigo, no te puedo ayudar. O sea, no quiero quedarte mal. O sea, no quiero que me quede un trabajo que me lo vayas a querer regresar. Y por otro lado, el ímpetu de emprendedores que sí tengo que estar ahí, porque también, no sé si a ti te pasa, a mí no me gusta mucho delegar. Y entonces queremos como estar controlando todo el proceso, ¿no? Hay una frase que dice, Tomás, si lo quieres hacer bien, hazlo tú. Exacto, pero pues también está mal, ¿no? Mi esposa, por ejemplo, es de las que delega todo y nos complementamos mucho. Pero bueno, este... Oye, es la que delega todo y yo lo hago todo, ¿diste? Exacto, o sea, ella me delega a mí. Pero mira, este, como dices tú, lo cuento muy bien. Fue un, para mí fue un milagro todo lo que me sucedió. Mi esposa y mi hija no tenían síntomas, este, fuertes. A mí me pegó muy duro. Y el problema de una persona que le da COVID como a mí con síntomas fuertes es que te debes de cuidar ahora los próximos tres meses a que no te vuelva a contagiar, porque te puede pegar más fuerte. Porque es un proceso de recuperación. O sea, mis pulmones siguen siendo, siguen estando afectados. O sea, en tres meses, en doce semanas se tienen que recuperarse. Tienen que recuperarse, finalmente. Entonces, estoy haciendo ejercicio. Eso sí, importante. Cambios, muchos cambios de alimentación. De hábitos. De hábitos, de dormirte temprano. Bienvenidos a los que están en el audio, ¿verdad? Bienvenidos a los que están en el audio. Y peor que si te pasa de que haces un downgrade, un upgrade en tu computadora a las once de la noche y no lo hagas. Este, y bueno, renté una bicicleta estacionaria, salgo a caminar, salgo a despejarme, medito más. Este, créeme que... Tal vez otra perspectiva completamente diferente. Sí, totalmente diferente y con muchas ganas, Tomás, de poder avanzar. De poder avanzar, gracias a Dios. De hecho, inclusive me acabo de hacer otras camisas porque estas ya me quedan bien guapas. Sí, bastante padre. Bendito Dios, ayer subí un, no sé, una imagen, no sé si viste una imagen que mandé a hacer en caricatura y hasta mi esposa me dijo, oye, no hombre, te ves bien guapo ahí, bien delgado, así debería de estar. Dije, bueno, pues es una caricatura, se vale soñar. Sí, me pasó al revés. Yo subí casi 12 kilos en estos... ¡Wow! Digo, no soy muy de hacer ejercicio, pero sí caminaba mucho, entonces me falta eso, ¿no? Salir a caminar y demás. Pero bueno, para los que no conozcan a César, él es un gurú de lo que es mezcla y trabajo con Pro Tools en Audio Cursos Web y es un mentor muy conocido a nivel de emprendimiento y ayer me escribió para ver unas preguntas del OBS. Te voy a ser totalmente sincero, César, no uso mucho el OBS, pero sí, como me conoces, tengo bastante, no sé si llamarle sentido como una curiosidad para buscar a ver dónde le podemos encontrar una solución, ¿no? Y básicamente, cuando haces streamings, tu computadora como que no puede con todo, luego se hace medio lento el proceso, está como que aprovechando mal la RAM. Entonces, platícame un poco, ¿tengo entendido que tú haces una MacBook Pro? Sí, estoy en una MacBook Pro 13 pulgadas, a lo mejor es ese, a veces ese es el problema a las personas que transmitimos, compramos una laptop o nos hacemos de una laptop y creemos que hace todo, ¿verdad? Oye, ¿no? ¿Qué año es? Esta, déjame te digo ahorita. Más o menos reciente, ¿no? Por los puertos USB-C. Sí, es de las, yo creo que es una, como dos generaciones atrás porque salieron las nuevas y claro que como maquero quieres tener la más nueva, ¿no? Porque las M1 están buenísimas, hay muy buenos reviews de las Mac Mini M1. Sí, y trabajan igual con Pro Tools y todo eso, dicen que está muy bien. Y por lo menos esa parte, ¿no? Es que yo me había quedado con que hacías parte del streaming en una PC o que por lo menos Pro Tools lo trabajas en una PC. Sí, la computadora del estudio tiene su procesador Core i5 Intel, no recuerdo cuántos núcleos es y ahí hacía 16 gigas de RAM y hacía streaming. Pero ahora acá estoy con la MacBook, es 2017. 2017, ok, pues es muy buen modelo, tienes, creo que son cuatro puertos, ¿no? Son dos puertos de... Son dos puertos de USB, UCBC, pero hoy en día este, ya, ya estoy así, no sé si poner una tiendita de puros adaptadores de hubs, este, porque la verdad es que, miran, tengo, ahorita en mi instalación para hacer esta transmisión, puse todo lo que voy a ocupar. Tengo el conector a Ethernet, tengo una salida para la cámara, es una Logitech. Una SLA 920. 920. Es igualita a la que tengo. Yo ahorita en este momento. Buenísima, o sea, no estoy dependiendo de la cámara de la computadora. Tengo mi interfase solo, Scarlett, de un canal. Tengo salida HDMI a un monitor de 24 pulgadas y en el otro puerto USB está conectado otro adaptador que tiene HDMI en otro monitor de 24 pulgadas. Tengo un disco de estado sólido conectado ahí vía USB-C y tengo un cable USB USB 3.0 para el controlador. Eso es todo lo que tengo. Ayer que estaba conectando el disco duro, el externo, me di cuenta, es la primera vez que lo conecto y estoy, voy a estar utilizando las sesiones en el disco duro externo, no en interno. Es que tal vez ahí podemos cambiar algo. Ahorita se me ocurrió una idea. ¿Por qué? Porque mi computadora es de 250 gigas, entonces... No te caben. No es lo mejor poder tenerlo así. Esto es lo que tengo, entonces, no sé si quieres que veamos la... Ahorita la actividad del RAM... O sea, a veces me ayuda y creo que a ti también te pasa eso, ¿no? Somos expertos en lo que hacemos, creemos saber todas las respuestas, pero luego a veces es bueno verbalizar las cosas para ver qué piensa alguien más. Entonces, me gustaría como hacer un checklist de cosas que yo revisaría. Por ejemplo, ya ves que en Pro Tools puedes asignarle RAM al Pro Tools para que la sesión se copie a la RAM y no esté, digamos, no estés ubicando o guardando cosas en el disco duro. Entonces, de las primeras cosas que tengo que preguntarte es, cuando haces tu sesión, obviamente estás leyendo audios de un lugar, pero haces un stem dentro de la sesión, muy probablemente en el que vas a vaciar o haces bounce. Generalmente hacemos bounce. Ok. Porque si haces bounce, obviamente hay que escribir a un disco, entonces lo ideal sería que tuvieras tu computadora con sistema operativo, como dices, un disco externo al que estás leyendo información y todo lo que se escriba que esté en otro disco. Eso quiere decir que lo que se graba de OBS, porque también se graba normalmente, ¿dónde estás grabando eso? ¿En la computadora o en el disco externo? Bueno, generalmente yo no grabo en OBS, yo utilizo el, para grabar el ScreenFlow. Ok. Y entonces, abres OBS, tienes abierto el ScreenFlow y con ScreenFlow ¿estás grabando lo que estás transmitiendo? No, no. O grabo o transmito. Ok. Entonces, preproduces alguna cosa. Porque la audiencia es diferente. Por ejemplo, ahorita voy a hacer una grabación de una mezcla para el club de mezcla, uno de los productos que manejo. Y el ScreenFlow es maravilloso, o sea, te permite hacer todo tipo de cosas, te permite hacer zoom, cosa que zoom no permite hacer, no puede hacer zoom dentro de zoom, pero el ScreenFlow yo soy súper fan de esta herramienta y es obviamente solo Mac, en PC tendrías que usar Camtasia. Sí, entonces, ya si hago un video para YouTube, lo hago mismo en ScreenFlow y lo edito en Final Cut con algunas cositas, algunos slides, algunos, este, tipo, tipo, ya es que los soy muy disperso. ¿Has usado los, este, bueno, ¿qué versión tienes más, son recientes de ScreenFlow? Del ScreenFlow no, tengo una versión viejita, fíjate, ese no lo he actualizado. Es que a partir de la, creo que fue la versión 8, pusieron estas cosas de templates, entonces tú puedes crear plantillas, yo por ejemplo, ahorita con los videitos que estoy haciendo, tengo una plantilla en donde ya tengo todo acomodado y puedes poner como un, digamos que es como un placeholder, un pedazo de media, que por ejemplo puede ser la cámara o la captura de pantalla, entonces puedo poner mis plecas de entrada con todos los títulos y todo el rollo, todo armadito, hacer nested clips en la entrada, la entrada, perdón, de este lado, luego el placeholder y luego la salida y eso es una plantilla, abro la plantilla, me pongo a grabar y lo que grabé queda en el placeholder con audio, video y toda la cosa y la entrada, lo único que tengo que hacer es cambiarle título o algunas otras cosas y es una maravilla, o sea, te ahorra muchísimo. No lo he visto, pero fíjate que me voy a echar un clavado a ese tema del template. Nada más por eso vale la pena, por ejemplo, si tienes una pleca que va al centro y siempre va en esa posición o tienes un ícono que va aquí y está de tal tamaño o la cámara tiene que ir de este tamaño con sus bordecitos y demás, tú puedes grabar eso como un preset, entonces estás grabando la cámara, le pones el preset y automáticamente queda en el rincón donde tiene que ser. Ah, buenísimo. Pero, por ejemplo, en OBS se me ocurre que tal vez, bueno, no sé si vale la pena pensarlo así, pero si estás haciendo un stream, no importa si la calidad es tan tan alta en cuestión de transmisión, ¿no? Y lo que se come en muchos recursos es la cámara, que de todas formas va a estar en un cuadrito chiquitito. ¿En qué resolución estás manejando la cámara? Ese, la cámara, ahorita la tengo, mira, aquí tengo el, déjame ver aquí a propiedades, eh, sí, si se puede, igual y si quieres compartir con ustedes. Podemos compartir. Ahí está. Permíteme compartir. Ahí está. Por ejemplo, vamos a ver aquí, aquí estoy compartiéndote el playback engine y aquí vamos a ver el OBS. Entonces ya le pusiste un giga de RAM. Sí, ya tiene un giga de RAM. Yo antes lo utilizaba en normal. Cuando es normal, yo me imagino que la computadora administra ese caché. Básicamente es prestarle RAM a la computadora, al Pro Tools para que la sesión se copie en la RAM. Entonces mucha gente tiende a subirle a todo. Por lo que veo, ahí tienes 16 gigas de RAM. Bueno, ya me habías dicho, obviamente, pero Pro Tools de los 16 quita 4 para que el sistema operativo pueda trabajar bien. Y si tú, por ejemplo, te emocionas demasiado y le pones 10 gigas de RAM o 12 gigas de RAM, esos gigas de RAM que tiene tu computadora se los prestas a Pro Tools y Pro Tools ya no los puede, bueno, los puede usar, pero la computadora ya no. Mucha gente piensa, hay que subirle un montón, ¿no? Hay que empezar a subirle poquito, ¿no? Sí. Para ver cuánto carga la sesión. Ahorita sí quieres hacemos pruebas, pero... Mira, vamos a poner aquí en uno. Yo creo que incluso un giga es mucho, pero ahorita lo veremos, ¿no? Entonces ahí en OBS tienes tu cámara, tu webcam. Con la cámara, aún sea las propiedades, 12.80 por 720. Ok, perfecto. Sí, porque esa cámara te da hasta 1.080, pero para este caso tal vez ni siquiera vale la pena subirle tanto. Incluso tal vez podrías probar bajándole un poco más. ¿Por qué? Porque el cuadro de la cámara son 30 cuadros por segundo que todo el tiempo está transmitiendo para ponerte en una esquinita de la transmisión. Y... Y luego toda la pantalla. Exacto, y la captura de la pantalla. Pero aquí, aquí hay como un delay, un retardo, yo lo veo en mi cámara. Y de hecho, en Zoom hay mucho más retardo, ¿no? Entonces habría que probar si eso es Zoom o no. No estoy muy familiarizado con OBS, pero sé que se puede grabar simultáneamente mientras estás transmitiendo y tal vez eso te convendría para que esa transmisión la refrites en otro canal, en YouTube, o en otros lados, ¿no? O que la gente que quiera experimentar esto en vivo tenga chance de hacerlo, pero luego tenga chance de volver a consumir el mismo material de mucho mayor calidad. Sí, sí, sí. Entonces... Sí, la verdad, este... ahorita tengo el tema de Restream. Ok. Estoy utilizando Restream.io en Facebook y en YouTube, nada más en esos dos canales. Entonces, simultáneamente estás transmitiendo a los dos y te conectas con el OBS a Restream.io y ese se encarga de mandar simultáneamente a los dos canales. Y en teoría en cada canal se graba ahí con la calidad que está teniendo cada fuente. Sí, en teoría sí, exacto. Yo lo que hago es esto, yo para mí OBS lo veo... En la PC, como no me gustaba el Camtasia en ese entonces, y yo dije necesito ahorrar tiempo, voy a hacer un en vivo grabado, o sea, para el club de mezcla. Y ahí sí grababa, no transmitía, grababa, pero aquí. Y grababa escena, la introducción, el logo, hola, ¿qué tal? Unos días, aquí está la mezcla, terminaba, terminaba la grabación y era una cosa impresionante. Lo convertía, pero así, nada más en lo que iba al folder, ya la convertía. Yo lo subía a la plataforma y listo. Y de alta calidad en la PC. No lo hago aquí en OBS porque sí requiero lo que no hace OBS el tema de edición, una postproducción. Bonita, el zoom, el oscurecer, todo lo demás. Pero por ejemplo, si grabas, o sea, si además de transmitir estás grabando con OBS que no le quita tanto recurso, según yo, esa grabación la puedes subir a ScreenFlow, ni siquiera a Final Cut, o sea, no te compliques la vida con Final, la subes a ScreenFlow y vas haciendo acercamientos en algunas partes y entonces tienes también, incluso, claro, hay que invertirle tiempo a eso y a veces no queremos hacerlo. eso te permite sacar como snippets o pedacitos de las mejores partes del video para generar más más contenido, engagement, ¿no? Ahora, tu pantalla de la Mac, ¿en qué resolución la tienes? La pantalla de la Mac está, vamos a ver, preferencias del sistema. me preocupa que estén dos pantallas extremas conectadas, pantallas no muy grandes, pero tal vez la resolución hace que sí le cueste también trabajo estar sacando todo eso. O sea, estás manejando tres pantallas, ¿no? Tres monitores. De hecho, ayer se me ocurrió, dije, pues, a veces cuando traemos pantallas de más, la que nunca terminas por usar es la de la laptop y como quiera está utilizando recursos. Entonces, por ejemplo, exactamente en esa, si te vas a ajustada, igual ahorita a ver si no se nos rompe todo y si le sale humo a la computadora. Pero esta HPN264, si le das en ajustada, ahí, estás transmitiendo en 1980, está bien, esa es una resolución muy factible para esta, para esta pantalla y te permite ver mucho en el tamaño del cuadro. Yo no bajaría 720, pero tampoco me iría mucho más arriba de eso, ¿no? Ok. Entonces, tal vez la laptop, hay que aprovechar que tu máquina tiene un procesador de gráficos muy poderoso. Entonces, si le bajas a la, digamos, a la resolución un poco, a la pantalla para que no estés en la más alta resolución, tal vez esto la hay. de la laptop. De la laptop. Ajá. Igual ahí le pones en ajustada. Aquí, ajustada. Exacto. Y obviamente ahí hay que... ¿Predeterminado? Este está en predeterminado. Si lo pones, tal vez en el nivel anterior vas a ver todo más grande, pero tal vez el procesador de gráficos de la computadora se libera para hacer cosas externas y le cede recursos a el proceso que sigue. Claro, en tu laptop estarías viendo todo como más... Más grande. Más grande, ¿no? Sí. Pero... Digo, eso nada más es cuestión de acostumbrarse y este... Aparte, como que llega uno a una edad donde dices, ¡Ah, qué padre! Se ve más grande. Me pausa el otro día. Yo tengo mi pantalla en 720 por default, esta que tengo aquí enfrente. Ajá. Para los tutoriales la paso a 1080. Y andaba yo inspirado, grabé un video, toda la cosa, y cuando termino de grabar el video, me doy cuenta que lo graba en 720 y todos los zooms y demás que me hacía el ScreenFlow eran 720, no de mil. O sea, ¿se perdía calidad? No, pues, digamos que se veía todo mucho más grande, ¿no? Y no me cabía toda la pantalla en donde debía ser. Entonces, pues, bueno, pero es experimentar un poquito con eso. Ahora... Entonces, ¿este sería 720? No sé, es que no viene tal cual como 720. Te ponen nada más esos cuatro tamaños, ¿no? Lo que podrías hacer es tomar una captura de pantalla y luego abrir la captura de pantalla y ver en qué resolución queda el cuadro. Ya. No recuerdo tu Mac, pero hay unas Macs, por ejemplo, las MacBook Pro de 2011, 12, etcétera, tienen 1280 por 800. No son los 720, o sea, no es la proporción 16 a 9. Entonces, ahí también tienes una bronca porque si transmites con lo de la Mac, pues, no es un formato que a YouTube le encante, no es el formato tradicional de... Sí. Siempre uso, siempre uso estas, estas, este, estos monitores. Sí. Los HP, directamente. Entonces, si estás en 1080, está bien, tal vez, intenta un día bajar la 720 a ver qué pasaría con la desventaja que no ves tanto en la pantalla, pero le quitas carga al sistema. Fíjate que yo no sé si el 720, porque hay un, hay un paso que hacemos aquí, recuerdas el de, y eso me pasaba con las, no recuerdo. Y cuando es el importe de son data que tienes una pantalla que no está del tamaño completo, y entonces... Que dices, oye, no sale, ¿qué hago ahí? No, pues, ¿sabes qué hacía yo? Digo, como tip para, si de repente te encuentras en una situación, estás viendo el video y te encuentras en una situación y no cabe la pantalla, estás en Windows, ojo, eso lo hacían Windows, en Mac, este, también lo pudieras hacer, simplemente pones en horizontal el monitor y te vas a estar viéndolo así, para esa función y te regresas. Sí, nada más es esa pantalla, pero te paso otro tip, si estás en Import Session Data, intuitivamente, bueno, esto no es así intuitivo, pero ya ves que primero seleccionas los canales que quieres traerte y luego seleccionas qué parámetros te quieres traer, si el, si los, este, ¿cómo se llama? El mapa de T, o cualquier otro. Entonces, tienes que ser al revés, primero seleccionas qué parámetros te vas a traer, luego le das un jaloncito a la esquina de abajo a la derecha para que amplíe la pantalla y luego le vas poniendo qué tracks quieres traer y le das ok. Ese ya está reportado con Avid. Felipe Capilla y yo ya hablamos con Andy Hagerman de Avid, ellos están conscientes de eso y pues les sugerimos ponerle triangulitos a las diferentes partes de la ventana para que puedas ser la más chica y más grande. Sí, como que dividirla, ¿no? Exacto, pero, buenísimo. Bueno, por un lado eso, por otro lado se me ocurre que la transmisión de tu pantalla no tiene que ser de muchos cuadros, o sea, no tiene que estar corriendo a 30 cuadros, si la bajas a 10, no sé, 15, 20 cuadros, 24 cuadros, puede verse muy bien, o sea, porque no se está actualizando tan seguido el Pro Tools, ¿no? Pero, ¿esto dónde lo puedo ajustar? Es lo que no sé, dentro de, o sea, tu fuente de video de lo que tienes de Pro Tools, porque ahorita hay una captura de pantalla. Exacto. Bueno, acá sería a lo mejor el todo, ¿no? En ajustes, los cuadros. Y tendríamos que pensar que sea algo que más o menos vaya por, mira, hay tasa de bits, déjame checar eso, ¿te acuerdas que en el documento que te mandé ayer había algo? Ayer vi el video y daba una recomendación que dependiendo la velocidad que tienes, pueden ser hasta 4,000, ¿no? Puedes, eh, que la mitad de low blow, algo así, escuché, que tengas, eh, lo pone en la mitad, porque para nosotros los que transmitimos, pues el low blow es lo más importante. Tiene que ser el low blow, sí, claro. ¿Has medido con fast.com? Fast.com, no. A ver, ¿cuánto nos da ahí? Vamos a checar ahorita fast.com. Es que luego, el speed de esta es maravilloso, tienes 20, casi 30 de bajada y vamos a ver cuánto tienes de subida. Tienes simétrico, ¿no? Yo, yo estaba con, con Axtel, que da la, la, el internet simétrico, pero nos, lo compró Easy, pero dicen que Easy es un mugrero y que no, y que sí, que no, entonces ayer estuvo. Tienes 35 de subida, está súper bien. Estuve tentado a cambiar, pero creo que ya no voy a cambiar. No, lo que podrías hacer, lo que hacen muchos que dependen totalmente de eso, es tener dos servicios y haces un link aggregation, es como un, una cajita de ethernet en la que alimentas los dos servicios y sale un, un ethernet, es como un, una sumadora, es como una sumadora, digamos. ¿En serio? No sabía que se puede hacer eso. Que constantemente se está chiquitando que, que señalo, que velocidad es mejor y la reparte entre las dos, ¿no? O cosas de poca prioridad las manda la conexión lenta y cosas de alta prioridad las otras. Ah. El problema de ciudades como la, como la que tú vives y yo, es que, pues si falla fibra óptica, falla casi en todos lados y para todos los servicios. Sí. Entonces, pues no, pero tienes muy buena, muy buena velocidad. Y abajo donde dice mostrar más información, si le das click ahí, te muestra cuánto es lo que sube. Aquí en México, a la gente Total Play prefieren usar esto porque luego si usan speed test, les ponen comerciales de Telmex. La competencia de Easy. Híjole. Entonces, por eso te piden, te mandan al Fast. Exacto. No, fíjate lo que me pasó, algo bien curioso, Tomás, y es entendible. En el Super Tazón, yo tengo una Smart TV, y en el Super Tazón, hombre, lo veíamos a pedazos porque no, no, no descargaba. Entonces, sí, o sea, oye, que ya notaron, en una casa estaban gritando y en otras aquí como que, pero qué gritan, ¿verdad? y luego ya soltaban en nuestra tele. Lo escuchas en audio envolvente, pero desfasado. Sí, y no lo vas a creer, pero me tuve que conectar a mi teléfono celular, la tele. Bueno, yo no soy tan fan del fútbol, yo no tuve ese problema, pero... Yo tampoco, yo nada más veo el Super Bowl y ya, me emociono. Y le voy por los colores, ah, me gusta el rojo, le vamos al rojo. Ok, aquí tengo carga 40. Está increíble, o sea, esa velocidad es más que suficiente. Claro. Yo te sugeriría, digo, como por lo menos experimentar, es bajarla, lo que dicen ellos, de ponerle en 2,500, tal vez en el bitrate. En el bitrate. Ajá, ¿por qué? Porque tú sabes muy bien que en YouTube, por ejemplo, cuando tú subes un video de altísima calidad, de 4K o lo que sea, lo subes a YouTube, YouTube genera muchas variantes del video. Para que si te estás conectando desde un celular, checa el bandwidth y te da la velocidad, o te da una versión adaptada, adaptada del video en función de la velocidad de internet que tienes. A mi esposa le pasó el otro día, tiene clases, bueno, lleva clases de yoga y demás, entonces su maestra puso su página y ahí les pone los videos. Pero los videos son de tan alta calidad que un día se nos fue el internet, el teléfono de ella se switcha automáticamente a datos y en 10 minutos se quemó todos sus datos, ¿no? Eso en YouTube no pasa, porque YouTube te entrega una versión adecuada con la calidad reducida para que pase más rápido por ese canal. Entonces tal vez tú puedes aquí jugar a que si estás transmitiendo, no transmitas tantos datos, sino que forces a la máquina a transmitir menos datos. Menos datos. Que con esto ya es una buena calidad. Sí, lo que no sé, o sea, hay que medir cómo queda esa calidad, pero es siempre una cosa por otra, ¿no? El final, ¿qué valora más? ¿Valora el conocimiento de lo que le estás dando en este momento o no? Y por ahí, por eso también insisto mucho en ver si puedes grabar directamente mientras estás haciendo el streaming. Uno, tienes la ventaja que el restream se encarga de toda la logística de distribuir las cosas a dos plataformas. Entonces ya no estás consumiendo, digamos, recursos de una máquina para que se vaya a YouTube y a Facebook. Exacto. Por un lado, pero ¿qué tal si tú haces nada más Facebook? O sea, supongamos que estás transmitiendo solo en Facebook, pero estás grabando. Y terminando el Facebook, dices, ahora sí, esto se va a YouTube y lo subes a YouTube. Estás dando la doble experiencia, en YouTube va a subirse con muy buena calidad y si además, digamos que la transmisión de Facebook, que la gran mayoría de la gente la va a ver en teléfono celular, muy probablemente, eso lo puedes ver en tus estadísticas, pero dependiendo de eso, tal vez puedes una transmisión light, con suficiente calidad a YouTube, pero a Facebook. A Facebook. Mientras el OBS está grabando en tu computadora con altísima calidad, luego ese video de alta calidad lo subes a YouTube que se tarda unos que 3, 4, 10 minutos cuando mucho en subir y ya estás. Y en YouTube todos lo pueden ver después en calidad privada o calidad abierta. Entonces también no sé pensar cómo jugar. Sí, está muy interesante eso. Fíjate que está muy interesante porque volvemos al tema de poder sacar lo mejor quizá del video o editar el video y subirlo a YouTube a lo mejor darme tiempo para poder hacer los zooms y todo y hacer los nuggets, ¿no? O sea, a lo mejor de un video de una hora puedo sacar 10 o 15. Y la ventaja es que el Facebook te está dando las estadísticas de cuándo hubo más interacción, que luego también es un tema ahí raro, ¿no? En Facebook la gente a veces se pone a ver tus programas y mis programas porque quieren que los saludemos y que les digamos el correo. Y ya se desconectan. Exacto, o sea, pero también hay tendencias muy marcadas que vale la pena analizar y no perderle demasiado tiempo a eso. ¿Por qué insisto tanto en lo de grabar? Yo uso el ICAM, que tú ver, tal vez la... Buenísimo. Lo usamos en la iglesia. Esta computadora que está aquí atrás es de la iglesia y ahora con la pandemia pues el pastor está en su casa, el de la música, el de la alabanza está en su casa y yo hago todo el trabajo. Hasta me pongo el micrófono, cámara 1, cámara 2, yo mismo me hablo para switcharme. ¿Tienen algún switcher de video ahí o no? No, no, el ICAM hace todo. El ICAM está maravilloso. Nada más que el ICAM ahora cuesta, creo que lo más barato son 15 dólares al mes. Yo fui usuario beta del ICAM y pagué 15 dólares de por vida. Ya no volví a pagar. ¿Pero tiene la versión pro? No, es la versión, digamos, normal, pero es una versión que me permite hacer gran parte de las cosas que necesito. Padrísimo. Bueno, la diferencia es el tiempo. El tiempo, el bitrate y el tiempo de transmisión y todas esas cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo... Pero me encanta a mí el ICAM, pero sí creo que necesitas una persona aparte, o sea, para que te... Pero ustedes tienen, o sea, tú tienes ahí la versión pro. Yo tengo, tenemos la versión pro. Ok. Digo, ahí es un tema de... Obviamente no es ético usar esa computadora para tus transmisiones, pero pensemos que pudieras usar el ICAM como un switcher y la salida de HDMI de esa computadora la conectas con un convertidor de HDMI a USB a tu laptop. no es la mejor calidad y obviamente hay que conseguir un buen convertidor, pero el gato stream de que estas cosas te permite alimentar a tu laptop una señal externa de un procesador de gráficos que no le está pegando al procesador de gráficos de la máquina con la que estás transmitiendo. O al revés, tener ICAM y que una fuente, o sea, eso lo hice aquí con una laptop, ahorita no tengo conectado el convertidor, pero seguramente los has visto, ¿no? Son convertidores de USB a, bueno, HDMI a USB. Entonces, tengo una máquina que no me, bueno, que solo esa máquina me permite abrir los ejercicios de Pro Tools 210P de postproducción que son sesiones enormes con un montón de video, etcétera. Cuando las transmito aquí en Zoom, se colapsa todo, se desconecta, tengo que volver a conectarme a Zoom, tengo que reiniciar máquina, no puede. Y la única forma que pude hacer eso fue conectar mi laptop, poner la sesión ahí y mandar la salida de HDMI como una fuente de cámara USB, como si fuera una webcam, al Zoom o al, en este caso podría ser OBS, ¿no? Tienes latencia, pero pues, qué tanta preocupación haya de que hay un poquitito de latencia del... Sí, sí, si te voy a echar la latencia como quieras, ahorita te estoy hablando con latencia, yo traigo, estoy usando el loopback para el audio. Sí, muy bueno. Y mi monitoreo es este, déjame ponértelo en pantalla, ya no sé si lo... El loopback, sí, pues es una maravilla. Es una chulada. Ya para cuando utilizo con un alumno de mentoría donde ya estamos revisando mezclas, uso el Audio Movers. Que por cierto, quería preguntarte, aprovechando aquí que estás, Tomás, en el Audio Movers, o sea, yo doy mi sesión en Zoom, pero cuando el alumno pone el Audio Movers en su equipo, yo le presto mi licencia para escucharlo y para estarlo coachando. De hecho, hemos hasta grabado voz en vivo en tiempo real. Tengo un problema. Ese audio del Audio Movers no se graba en la sesión de Zoom. Sí lo puedes grabar, creo que Audio Movers te permite grabar en la computadora de él, se graba todo lo que está saliendo. Hay un folder que creo que se genera. pero cómo pudiera, o sea, lo que no, dije, agarras el audio y lo pones en una Final Cut. Zoom es complicadísimo para eso. Es un tema de Zoom. Es un tema de Zoom. A lo mejor le estoy pidiendo mucho, ¿no? No, no creo. Generalmente, el Zoom está creado para conferencias, no está creado para, aunque tiene, para su mejoría de calidad de audio, no es la mejor. Mira, se me ocurre si entras en Audio MIDI Setup, eso también tenemos que probarlo. Igual, ya ves cómo somos de dispersos. Igual y... No funciona, pero pues hay que probarlo. No funciona, pero hay que probarlo. Es el pianito este de configuración de Audio MIDI. Ok. Una, un truco que se me ha ocurrido para hacer esto, primero, Zoom odia 44.1 kHz. Entonces, por ejemplo, lo que yo estoy usando ahorita en mis clases, antes conectaba a mi, mi consolita que es una L8 de Zoom, que es interfaz, la conectaba, pero si abría una sesión de 44.1, Zoom no me permitía mandar el audio. Entonces, ¿qué terminé haciendo? Mandar la salida por un mini plug de la, de la mezcladora a la entrada de la mini, de la Mac mini. Y, pues no tengo la mejor calidad de audio, pero entonces uso la interfaz más como mezcladora que como interfaz. Ahí metes también el micrófono. Exacto. Entonces ahí meto el micrófono, meto todas las salidas que quiero, las mezclo y el máster se va a la transmisión de Zoom. Entonces no importa si mi sesión está en 44.1, en 48, lo que sea, porque estoy recibiendo audio analógico en la mezcladora y eso se va al Zoom. Ya. Entonces tal vez es el clásico este brinco analógico de estar haciendo eso. Si te vas en la ventanita del lado izquierdo, es que se ve todo como junto, no sé si también se ve así en tu pantalla. Se ve todo como apelmazado. No, yo lo tengo aquí bien. Bueno, ahí abajo hay un botoncito de más. En este. Ok. Crear dispositivo agregado. Entonces puedes crear un dispositivo integrado o un dispositivo de salida múltiple. De salida múltiple. Vamos a suponer, digo, vamos a suponer que yo estoy viendo un video en YouTube y lo quiero grabar con QuickTime. Ok. Si yo abro QuickTime y grabo con QuickTime, estoy grabando el audio del micrófono, entonces tendría que poner el volumen del video hacia afuera, etc. Entonces, digamos una manera de dar la vuelta a eso sería conectar un cablecito de la salida de audífonos a la entrada de línea de la Mac si es que tiene entrada de línea y darle la vuelta así. Pero con ese dispositivo de salida múltiple, si le das clic ahí, tú puedes crear un dispositivo como un splitter en donde puedes ir lo que salga por la salida integrada también quiero que se vaya a la Scarlett. Y entonces, básicamente, ese dispositivo que le puedes poner cualquier nombre, puede llamarse salida más Scarlett, por ejemplo, o salida más Zoom Audio Device, tú podrías activar la salida de la computadora más el Zoom Audio Device como un dispositivo de salida y entonces en tu Pro Tools en vez de poner el Zoom Audio Device le pones ese dispositivo que se va tanto al Zoom como a los audífonos o a la salida integrada. Entonces, lo estás mandando a dos lugares y podría ser, en ese caso, pudieras estar mandando tanto a Zoom para que tu alumno lo escuche por Zoom o Audio Movers o a incluso el OBS, ¿no? Sí, pues todo lo que salga, ¿no? El problema es que tienes que tener todas tus sesiones en 48 kHz que tal vez no es un problema, es simplemente irlas planeando, ¿no? Ok, salida integrada, entonces sería... Si le pones, por ejemplo, aquí, si le pusieras ahí eso, el Scarlett, ajá, ahí tendrías un dispositivo que manda simultáneamente a la salida de la computadora al Zoom y a la Scarlett y ahí el tema es cuáles las palomitas activas para que eso sea como la guía de cuál es el reloj que va a seguir y va a controlar que todo esté en sincronía. Si quieres luego te paso un documento luego de cómo trabajar con Zoom, está muy denso pero tú le vas a entender y tal vez hasta vas a disfrutar leer este documento. Pero es un cuate que ya desmenuzó todo esto y cómo hacer una plantilla para mandar a Zoom mientras mandas a otros lados. Yo desistí, o sea, me encanta Zoom para mis clases pero odio las funcionalidades de Zoom ¿A qué utilizas tú para poner este? ¿Utilizas de forma análoga? O sea, como comentas. Sí, digamos que yo transmito por Zoom pero lo que está entrando a Zoom es la salida directa del máster de mi mezclador. Entonces, lo que estoy escuchando en mis audífonos es lo que te estoy mandando. ¿No? Ya. Porque, por ejemplo, pues, yo me apoyo bastante de esto. ¿En esto? Sí, pero bastante. Te fijas, todas las salidas que tengo del Finder, del Browser, de la presentación, de aquí de otro PowerPoint ya tengo audios en PowerPoint. Exacto. Y es una maravilla. Es tu mezcladora. O sea, es tu mezcladora que igual podría ser, esa mezcladora podría ser OBS, ¿no? Porque OBS también tiene muchas funcionalidades de audio y tienes incluso la posibilidad de ponerle latencia para que el video que tarda un poquito más en salir quede bien empatado con el audio, ¿no? Que casi siempre son cuatro, entre cuatro y ocho este frames. No sé si has usado el Black Hole o... ¿Qué es el Black Hole? Mira, déjame buscarlo porque luego no es tan fácil, pero búscate Black Hole Audio Driver. Todo junto. Black Hole no es el nombre más apropiado. Sí, verdad, oye, dije, ya me vas a empezar a alburear este cuartel. A ver si no nos aparece algo ahí. Audio Configuration. Vamos a buscar Audio Driver. ¿Eso hace cuenta como el... Ya ves que con Audio Movers tienes como un driver que también Audio Movers tiene el driver gratuito que puedes poner? Es el Source Nexus, ¿no? ¿O no? Audio Movers es... Es... O lo estoy confundiendo. El Audio Movers es este, mira, no te lo pongo. Sí, pero no sé si el driver es el de Source. Se llama Listen To, el plugin. Y es que hay un driver que estoy casi seguro que es de Audio Movers que se llama Source-Nexus y es gratuito, lo puedes instalar y te permite mandar cosas como el... Un poquito como el... Este... Como el loopback. Te permite rutear cosas hacia... Pero, el Audio Movers es un plugin que va en Pro Tools. Sí, sí, sí. Pero tienes un driver. O sea, por ejemplo, si te vas a la... A tu configuración de audio de tu compu, déjame ver qué tantas cosas tienes instaladas por ahí. en las preferencias de audio. A ver. Vamos a ver qué tal. Ahorita nada más tiene la interfase, salida, audífonos, el display port, la interfase y el producto sagrado. Ah, y la tele ahí abajo. Déjame ver un momentito. Un momentito, déjame ver. Esto se llama Source-Nexus y hay un driver gratis que es como el... El Black Hole. Básicamente lo que hace el Black Hole o el Source-Nexus o en su momento el Soundflower que no sé si lo llegaste a usar. Sí, ajá. Es eso. Ah, pues es, mira, es de Reddit. Es de la marca de... Pues más bien ellos lo validan, pero este cuate se puso a escribir un driver que es versión beta, pero haz de cuenta que tienes... Hace como el Soundflower que tenías, la versión estéreo que puedes mandar hacia Soundflower y desde Soundflower a otro lugar. Entonces, por ejemplo, lo del video era quiero la salida del YouTube la mando o la salida de Safari o donde estás viendo YouTube la mando a Soundflower y el QuickTime lo grabo desde Soundflower, pero entonces tienes una bronca porque no estás escuchando el video porque se va un Soundflower que no lo estás escuchando. Entonces, ¿cómo le puedes dar la vuelta a crear un dispositivo de dos salidas? La salida de la compu más la salida del Soundflower por poner este ejemplo y abres QuickTime y en QuickTime grabas el Soundflower pero en la compu estás escuchando la salida de las compu. Bueno, como Soundflower lo adquirió la marca este, ¿cómo se llama? Amiga, Amoeba Audio, no sé qué, Rogue Amoeba, que son los que hicieron este, el loopback. Prácticamente Soundflower evolucionó a lo que ahora es el loop, loopback. Ok. Pero hay que pagar por ese programa. Entonces, mucha gente se enojó y este cuate desarrolló un driver que hace lo que antes hacía el Soundflower. Soundflower sigue existiendo y funciona. Pero Source Elements que ahí es en donde me hago bolas porque no sé si Source Elements también es, son los que hacen este, el Audio Movers. Ajá. Pero ellos tienen este plugin que también es como un Soundflower, nada más que son chorrísimo de canales, creo que son 64 canales. Sí, el Soundflower trae hasta 64, ¿no? Sí, entonces se da cuenta que tanto el Black Hole como el Source Nexus es eso, es como un Soundflower que tú puedes usar internamente previo para mandarlo luego al loopback. Por dar un ejemplo, si tienes loopback ya no tienes que pelearte con nada, ya tienes casi todo. Pero tal vez lo que tienes que agregarle a tu compu es una manera de sacar audio desde una fuente hacia por ejemplo el, vamos a suponer que es Soundflower, que Pro Tools se vaya a Soundflower y Soundflower luego se meta al loopback para que tengas todo escuchándose ahí. O que el Pro Tools lo mandes a Zoom para que tus alumnos te estén escuchando mientras haces la transmisión y si la mandas a Zoom automáticamente la escuchas en tus audífonos porque así trabaja Zoom siempre y cuando estés en 48 kHz, ¿no? Ahora, aquí lo que yo hago o sea, con el alumno es que él me manda su audio. Y tú lo estás monitoreando. Y yo lo escucho por el browser. Y tiene que ser un browser basado en Chrome, ¿no? Chrome o Firefox. Firefox Edge. Te da un link, tú nada más de haz clic aquí y donde tú le pones play se escucha. Pero ese audio, vaya, lo más práctico sería como trabajar con Zoom como lo estoy haciendo. Sí, pero no. Pongo a grabar la sesión, como estamos grabando la sesión, si yo te pongo un audio por ejemplo, ahorita, pues tú lo escuchas a cierta calidad. Sí, pero yo, o sea, cada alumno tiene que poner en su Zoom que mande el audio original, o sea, tú tienes que estar mandando el audio original. Entonces, sí, para los alumnos no hago eso, la razón es precisamente esa. Por ejemplo, aquí está Audio Movers, aquí tengo el Listen To. Entonces, yo creo, me firmo, hago login. Y me mandas un link, entonces yo abro ese link y ahí escuchamos el audio. Y escuchas tú el audio. Pero ese audio, yo estoy explicando algo y le pongo play y en la grabación de Zoom no se va ese audio. Tal vez podrías crear justamente un dispositivo de dos salidas. A lo mejor en Pro Tools, en Pro Tools aquí, yo pudiera a lo mejor hacer un Zoom Mix para monitorar Audio Movers y para sacar el más. No, ¿sabes qué se me ocurre? O sea, si vuelves a entrar a las preferencias estas de los audios, bueno, el audio MIDI Setup, puedes crear un dispositivo no de dos salidas, sino un audio, un Aggregate Device. No sé si te has puesto a jugar un poquito con eso. Ese no. Ok. Básicamente, el Aggregate Device, Pro Tools, cuando tú compras o instalas Pro Tools, te crea un Pro Tools Aggregate Device y te aparece como una interfaz. Aquí está, mira, Pro Tools Aggregate Device. ¿Qué significa eso? La Mac, digamos, o usas el micrófono o usas la salida. Pero si usas Logic, te junta las dos como una interfaz, pero en Pro Tools no. Entonces, si te fijas ahí, dice micrófono integrado es una interfaz de dos entradas, pero no tiene salidas. Entonces, si tú pones tu Pro Tools en micrófono integrado, vas a poder grabar, pero no puedes escuchar lo que grabaste. Si tu Pro Tools lo pones en salida integrada, tienes dos salidas, una salida estéreo, pero no puedes grabar. Entonces, ¿cómo resuelves ese problema? Pro Tools, a la hora de hacer la instalación, le pregunto al sistema operativo de Mac, dame chance de usar el micrófono y lo junto, lo agrego con las bocinas y te entrego una interfaz que se llama Pro Tools Aggregate, que es esta interfaz más esta. Por ejemplo, si tienes una Scarlett y tienes una Behringer, por decir algo, o tienes una Presonus, interfaces que tengan drivers diferentes, tú podrías hacer un dispositivo agregado que te sume la Behringer más la Presonus más la Scarlett y supongamos que cada una tiene 2-2-2, con eso podrías crear una interfaz que tiene 6 entradas y 6 salidas. Si tú creas una interfaz virtual, ahí igual abajo en el más, le dices quiero crear una interfaz agregada, un dispositivo agregado, tendrías que experimentar si quieres juntar Zoom más la Scarlett más no sé qué y tienes una interfaz más completa. Lo único que hay que tener cuidado es que dependiendo del orden en el que vas seleccionando las cosas, voy a poner este ejemplo, Behringer, Scarlett y Presonus. Ok, si le das primero a Behringer entradas, las dos entradas de la Behringer son tu entrada 1 y 2 de esta interfaz. Ah, ya. Si luego pones la Scarlett, la entrada 3 y 4 es la Scarlett y si luego pones la siguiente 5 y 6, entonces tienes que acordarte muy bien del orden en el que le diste activar, porque cuando tú conectas tu Pro Tools a esta interfaz, vamos a llamarle Frankenstein, siempre le llamo Frankenstein en mis ejércitos. Haces una interfaz Frankie, la Frankie son 3 interfaces diferentes, pero para esa interfaz no le importa qué conectaste, tiene 6 entradas y 6 salidas. Entonces, yo puedo agregar en Pro Tools una Scarlett o de 4 canales y ya tuviera 6 canales de entrada. Exacto, pero para Pro Tools no es la Scarlett, es una interfaz que se llama Frankenstein que no se llama interfaz agregada o Pro Tools agregada. Ah, mira qué interesante. Y eso se administra a través del sistema operativo. Es como hacer un loopback dentro del mismo sistema operativo. De hecho, mucha gente criticó a Rogue Amiba por qué hace un loopback y te lo vende cuando el sistema operativo puede hacer algo de eso. Claro, no es cierto porque el loopback hace muchísimas más cosas. Pero, picándolo un poquito aquí, tal vez podrías hacer una interfaz, vamos a suponer una interfaz que mande a Zoom Audio Device y a la vez mande a Loopback. Ok. Ok. Y a la vez mande a, es que ahí no viene lo del Audio Movers, pero no importa. Vamos a suponer que esos dos. Ok. Y entonces tú puedes hacer ruteo interno en Pro Tools, abres Pro Tools y la interfaz que seleccionas es esta interfaz agregada que tiene tanto este loopback como Audio Device y haces ruteos internos para mandar un envío, por ejemplo, al 3 y 4 que podría ser el loopback o 3 y 4 que podría ser hacia el Audio Movers, etc. ¿No? Si no, si no, por ejemplo, si lo quiero compartir yo, digo, una idea, ¿verdad? Estoy hablando de una idea. Esta sesión, por ejemplo, te la quiero compartir, entonces, ¿puedo duplicar el canal aquí? O podrías mandar un envío, bueno, es que no, porque es el máster, ¿no? Es el máster, tendríamos que manejar un... Pero ya ves que si en la salida del máster apretas Control, puedes ponerle dos o tres o cuatro salidas. A ver, déjame, bueno, aplica la tecla Control. En la salida, o sea, si le das Control a la salida del máster y seleccionas otra salida, es como ponerle un mult de un patch bay y vas a mandar a las dos salidas. Entonces, si tienes una interfaz que tiene más salidas, tú puedes mandar el máster a los audífonos, a tus carles, a las tres, pero en este caso nada más tengo dos, tengo la salida a left, right. Exacto, pero vamos a suponer que tuvieras... Ahí no va a aparecer. Si tuvieras una interfaz con cuatro salidas, tú puedes mandar la salida al 1 y 2 y con Control también la puedes mandar al 3 y 4. Pero por ejemplo, aquí este lo pudiera mandar a un bus, 1, 2, bueno, 7 y 18. No la voy a oír. No lo vas a oír, pero si tienes una interfaz múltiple... Y a esta le pongo audio movers. También puede ser, sí, exacto. Y haz de cuenta que al momento de ponerle audio movers, vamos a quitar este, ah caray, ya lo tenía puesto, nada más era quitárselo. Entonces, la gente me va a escuchar en Zoom, porque Pro Tools va a estar en Zoom. Exacto, es como si tuvieras un máster para Zoom y un máster para audio movers, ¿no? Y un máster para audio movers. Muy buena idea. Exacto. Entonces, se me hace más... Y ya te paso yo el link y tú lo escuchas con tus audífonos. Ok, vamos a escuchar la mezcla en los audífonos y ya lo ponemos. ¿Cuánto estás pagando por el audio movers? Porque no es barato esa cosa. Mira, ahorita, para empezar, me dice que la licencia ya expiró. Nada más compré un mes. Lo que pasa es que tengo un alumno que estoy haciendo, enseñándole a grabar desde cero. Un alumno de mentoría. Y yo le ofrecí, oye, ¿sabes qué? Mira, te voy a enseñar a grabar desde cero, desde interpretación, producción, todo, 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 todo. Aparte de los cursos. Y lo compré. Creo que cuesta cinco dólares o un poquito menos. Pero es una incómoda mensualidad, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, porque este... Mira, te voy a promover otras cosas. No las he testeado al 100%, pero hay uno que se llama Sound Whale como ballena de audio. Sound Whale. Sound Whale. Así todo junto. ¿Cómo se escribe? H, W, H, A. Eso. Audio, puedo hacerme si collaboration. Échale un vistazo a eso. Es una herramienta que tiene una gran ventaja. Tu alumno puede estar en una tablet o en un iPhone, no sé si tenga para Android, pero está diseñado con una versión gratis en la que puedes transmitir audio y video para hacer como un chat de video mientras estás transmitiendo audio, muy del estilo de Audio Movers, pero también está diseñado para que si tienes la versión pagada, yo te puedo mandar audios para hacer interacción como lo que hacen en estudios de doblaje y demás, ¿no? Y en cuanto a la latencia, ¿cómo lo...? Muy baja. ¿Latencia y calidad, ¿cómo lo oyes? Muy, muy parecido a Audio Movers, muy similar. Ok. Muy, ¿Su página está muy lenta o qué está pasando? Ahí ya estamos haciendo. No, aquí se me abrió luego, luego. A ver. Y también está, ah, se me fue este, algo con Zen, Zen, como Zencaster, Zencaster, también hace cosas similares. Entonces, Sí. Zencast y en vez de R, Caster, nada más es TR, Caster. Sin la E. Ahí está, arriba. O Remote Podcast Recording Tool. Ok. Más bien, no sé si es ese, creo que... Reverse Site? No, a ver, regresate, una página. El que dice... Este que está acá abajo. Siempre el primero es publicidad. Siempre es publicidad. Hi-Fi Podcasting. Fíjate que las cosas que he logrado en el canal de YouTube es eso, que casi siempre aparezco en primeras y creo que tú también y no necesariamente pagamos por lograr eso. Sí, ese es orgánico. Y el otro que usan mucho mis alumnos, que yo me he rehusado a usarlo, es esta herramienta, con la que haces transmisión de audio para videojuegos que tienes como un chat de video. Ah, ahorita se me fue el nombre. El, ahí sí lo he visto. Lo he visto en OBS. Exacto. Tienes, o sea, los gamers están clavadísimos en que están viendo la imagen y transmiten la imagen por un canal y ellos chatean en otro. Ah, ¿por qué se me fue la onda? Ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo. Pero tienes como dos canales y esa cosa tiene muy poca latencia. Dame un segundito. Estas de Sunwell, ¿de dónde son? De Rusia o de Alemania. No, 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 este, pero, o sea, es un poquito críptico entender cómo conectar todo, pero si le entiendes al Audio Movers le vas a entender a esto sin broncas, ¿no? Por lo menos que veas uno de los videitos a ver si te late como para cuando haces cosas más grandes, masivas, que tú puedas por lo menos transmitir ciertas cosas o al revés, si tu alumno te está mandando algo que se conecte desde ahí, cada quien necesita una cuenta y pueden tener como un chat de video uno a uno para mentoría. Que la verdad es que el Zoom hace maravillas, pero el Zoom, el problema es el audio, o sea, el hacer conexiones de audio con Zoom te quiere ayudar y entonces reduce ruido y como reduce ruido entonces ya no escuchas lo mismo del otro lado de lo que tú estás mezclando y todos tienen que poner el audio original. Se vuelve un caos eso. Sí, sí, sí. ¿No? Mira, yo lo puse, yo creo que había pagado por una semana nada más, quería probarlo. Pero está padre porque puedes pagar según lo que necesitas y si no lo necesitas pues no, ¿no? Por ejemplo, voy a estar tres meses con este alumno pues tres meses y va embebido el costo en el entrenamiento, ¿no? Ahora, el Session Link Pro ¿lo has visto? No. También échale un vistazo, ese es hecho por alemanes. Session Link Pro igual, o sea, es pagado pero puedes pagar una sesión, un mes, una semana, o sea, conforme lo necesites lo vas pagando. Funciona muy similar a las otras herramientas. Esto lo están usando mucho en estudios de doblaje en donde por ejemplo te mandan dos ligas, una liga para el audio entonces supongamos que tú quieres grabarme a mí de mejor calidad para una transmisión entonces yo conecto este micrófono por USB a la computadora y básicamente yo te permito tener acceso directo a mi micrófono a través de un portal en Chromium igualito que el Session, perdón, el Audio Movers te mando una liga tú la abres y tú me estás escuchando y me mandas audio tienes los parámetros de que me estás mandando y que te estoy enviando yo pero puedes hacer una segunda sesión con video y está maravilloso porque entonces los actores de doblaje están viendo el video que le estás mandando desde Pro Tools y están recibiendo el audio del actor que está en otra parte del mundo. Ok. Aquí el problema que vi yo con Audio Movers y con Zoom es que se siente un poquito incómodo la otra persona o sea cuando cuando hablo de mezclar no me pasa nada tú y yo estamos yo empiezo a mezclar tú me dices ay aquí súbele el bajo quítale el este pone el piano más bla 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 pero cuando estás grabando yo tengo que dirigir claro entonces le hablo a la persona y vaya no lo he probado la verdad es que nos ha faltado tiempo hablando de tiempo ya tengo que entrar ahorita a otra sesión yo también yo también este cuando tenemos que armar una sesión como dices tú de ida y de regreso Audio Movers trae el listen to y el otro que se llama este que está aquí al ladito listen to y listen to receiver exacto entonces mientras yo hablo él me escucha y mientras él habla yo lo escucho y cosas así no lo he usado es como el talkback y lo que está recibiendo de la cabina o del estudio exacto pero en el zoom de repente escucha el audio que él sale por el loopback tendría que quitar sí échale un vistazo a esto tanto el session link pro como el sound whale como el send caster igual y tal vez alguna de esas herramientas te permite hacer eso y se me ocurre ya tal vez una última cosa que en vez de que tú transmitas con zoom ¿qué pasaría si tu alumno empieza el zoom y tú controlas la máquina de él y tú eres el escucha y él es el que te está transmitiendo sí, sí así lo hacemos así lo hacemos pero ahí entra el tema de que a ver espérame es que escucho doble ah es que lo estoy escuchando como yo lo estoy escuchando por el driver tengo que quitar del loopback el firefox por ejemplo por el browser a ver qué se me ocurre con Javier Rivero que es un actor de doblaje logramos hacer todo un show en su estudio y la solución ¿sabes cuál fue? conectar por cablecitos analógicos tienes una interfaz de audio en la que estás recibiendo tu micrófono la salida de esa interfaz la conectamos a otra interfaz en la que estás transmitiendo es como tener dos sistemas uno para transmitir y otro para echar a andar tu sesión de Pro Tools yo sé que parece muy simple teniendo loopback y todo este tipo de cosas pero también loopback es tan complejo que podrías estar mandando rutas dobles y luego por eso se llama loopback claro tengo un loopback o sea una y luego es confuso porque tal vez tú te escuchas muy bien en tus audífonos y la gente te está diciendo que se escucha doble en Facebook pero en YouTube no es un relajo mil rollos oye una pregunta aquí antes de irnos este yo tengo aquí un monitor de actividad es normal es normal que tenga esto por ejemplo yo uso este mira el memoria disponible 350 megas cuando tengo 16 gigas y lo único que tengo abierto si quieres cerramos todo esto hasta el OBS si quieres pues justamente eso es lo que puedes hacer empezar a cerrar programas y ver qué te está afectando y en qué orden está apartando la RAM por ejemplo mira aquí no me viene la memoria ya se me hizo bien raro antes me parecía la memoria ¿por qué no me sale la memoria? y me debe salir ¿no? te diría sí pero ahí abajo dice tienes 16 y estás usando 11.33 es que antes bueno en el caso voy a cerrar el chat voy a cerrar el chat mira porque lo que me di cuenta fue que tenían la aplicación de WhatsApp web y me consumía mucho a veces el Chrome consume mucho a veces Firefox consume mucho todo lo que antes era Flash-based consumía muchos recursos y afortunadamente el Flash ya le dieron CRAN ya no existe pero eso generaba mucho ruido en el sentido de ocupar recursos de la compu que no tendrías por qué ¿no? o sea fíjate y Pro Tools está ocupando RAM sí Firefox también está ocupando RAM el Zoom son las tres aplicaciones que más RAM que ahorita estoy ocupando y el loopback y bueno el loopback no aparece ahí en los primeros ¿no? no sí son estos como dices tú los primeritos los demás son puros megas pero son muchos mira 1.57 te fijaste que quité el WhatsApp entonces a la hora de transmitir solamente dejo este inclusive hasta cierro el Firefox porque desde el OBS transmitir y yo lo monitoreo con mi celular comparto todo desde mi celular a los diferentes grupos etcétera exacto entonces trato de liberar si le pongo liberar va a agarrar RAM para hacer ese ese proceso mira ahorita a ver si a lo mejor se va a ver por acá el CleanMyMac ahí está y cuando se va para arriba agarra bastante de RAM mientras se hace el proceso es obvio mira entonces está liberando se fue hasta 25 y ya que se libera pero son 5 megabytes pero mi pregunta es tengo 16 gigas de RAM realmente consumen mucho el Firefox el Zoom el OBS te voy a decir algo muy polémico yo odio este programa el CleanMyMac es un programa que no debería existir te lo venden como spam en cualquier cosa que hagas te lo venden mira pon esto entonces limpias tu RAM y lo único que hace es una ventanita que entra al al este pues a este Activity Monitor ¿no? entonces si he visto que el orden de los programas ¿cómo vas abriendo los programas y en qué orden afecta esto? también por ejemplo si a Pro Tools le pones 10 gigas de RAM pues entonces Pro Tools utiliza toda la RAM de la compu y ya el sistema operativo no puede hacer nada más que eso ¿no? entonces no sé cómo funciona OBS y qué tanta RAM utiliza sé que Zoom es muy demandante con tanto imagen pila si es una laptop te drena la pila de volada el Zoom tienes que tenerla conectada a la corriente entonces eso me hace pensar que tanto Zoom y en este caso Firefox están utilizando mucho más recursos de los que deberían ¿no? oye ¿y por qué no me sale la memoria? ah mira aquí viene el Pro Tools pero mira el CleanMind Mac está hasta arriba y está usando muchísimos recursos de memoria no tendría por qué bueno ahorita en lo que estaba liberando se va para arriba y lo libera y luego se va se sale exacto te fijas 689 86 ¿qué otra herramienta hay que puede ayudar a liberar el RAM? pues el mismo Activity Monitor nada más que es un poquito arriesgado porque puedes matar procesos o sea puedes matar el OBS puedes matar el monitor de actividad puedes matar proceso individual pero más que hacer eso es observar qué está pasando tu computadora Felipe Capilla siempre nos sugiere que conozcamos el Activity Monitor cuando la compu se siente bien cuando todo está funcionando bien cuando no tienes abierto el OBS cuando solo tienes abierto Pro Tools ir conociendo cómo están tus parámetros para ver si algo anormal está pasando cuando abres Pro Tools y OBS y eso que acabas de decir me llama la atención Tomás porque ya me pasó que en transmisión se arrana todo el cotorreo y me pasó que buenísimo esta cosa está volando mira aquí me está diciendo ya el el giga que le pusimos ¿no? Exacto pero aquí es donde dice esto en el tamaño de la memoria virtual 10, 12 o sea se va a una memoria virtual la está tomando ¿qué está pasando ahí? Yo entiendo la memoria virtual y ahí tendremos que validar esto pero entiendo la memoria virtual es como lo que está disponible y la que estás compartiendo ahorita es bien poquito y son 67.4 megabytes eso es lo que estás usando compartiendo ok ahora me voy a Firefox causando 300 y pico exacto ok y Zoom bueno pues en el caso de Zoom este a lo mejor mira está usando muy poco como quiera pero tamaño la memoria virtual dice 5.01 ¿no? entonces como que está reservando ahí algo yo sé que el Zoom sí es muy intenso entonces mi recomendación sería como para probar y obviamente ahí te arriesgas a que en alguna transmisión no funcione o te digan que no se escucha o lo que sea pero es un buen ejercicio sería que tengas una máquina con la que estás haciendo la transmisión y desde otra máquina estás abriendo el Pro Tools si te puedes dar el lujo de eso ¿no? ok pues tengo la del la del la del estudio aquí la tengo de hecho inclusive tengo ahí algunas cosas de conta que no tengo aquí exacto entonces ¿qué tal si la salida de esa compu el puerto HDMI lo mandas a un monitor y al mismo tiempo si tienes dos salidas HDMI probablemente sí mandas la segunda salida a una tarjeta de captura que la mandas y con esa transmites y tal vez digo dependiendo del presupuesto que tengas ¿has visto el ATEM Mini? sí ese sería un gadget fabuloso porque podrías conectar todo y podrías hacer zoom en zoom o sea porque la señal de salida de HDMI la mandas a un switcher y ese switcher puedes hacerle zoom pero tal vez no necesitas eso con una tarjeta de captura sencilla porque nada más es una entrada ¿no? voy a tener varias el problema es que si compras una tarjeta china cuesta 200 pesos pues la calidad es no tan buena ¿no? y un ATEM que te costará 6 mil 7 mil 8 mil pesos pues casi es el o sea casi no que cueste lo mismo pero pues una una tarjetita de una entrada USB una el gato te cuesta 4 mil 5 mil pesos pues mejor comprarte el ATEM que tiene 4 entradas con switcher con audio que le puedes hacer un montón de cosas entonces básicamente le delegas todo el trabajo de codificación a alguna cosa externa para que tu computadora solo reciba una fuente que es como una cámara USB exacto y no estás pidiéndole recursos a tu compu sí sí y aparte vuelvo al tema de como iniciamos queremos que una laptop nos haga el trabajo de una PC y es maravilloso todo lo que puede hacer ¿no? sí sí pero igual oye oye Tomás y el caché aquí no juega ¿cómo puedo eliminar el caché de la computadora no del browser? buena pregunta eso te lo dejo de tarea déjamelo de tarea porque no sé cómo vaciar el cache o el caché no sé si está el pram resetear el ram ese ya lo hice y todo y genial pero es que el caché mi pregunta es si tiene que ver la compu entonces depende de los procesos que abriste no sé si arriba en el engranito del activity monitor si desde ahí puedas liberar recursos pero eso sí te lo puedo investigar muestra el proceso diagnóstico del sistema cuenta Cyclode y todo lo demás sí o sea lo que siempre recomienda por ejemplo a este cuate Salvador Garza que es un mega geek de esto cuando él hace sus transmisiones de zoom apaga todo apaga servidores le tiene conectados servidores en todos lados en su casa un chorro de máquina en la cocina en todo el baño apaga todos sus luces estas automatizadas para que la transmisión de Facebook o de YouTube o lo que sea tengas la mejor calidad de subida de internet y por otro lado también apaga todos los otros procesos residuales que pudieran haberse quedado ahí y cosas tan simples como reiniciar la máquina que nunca lo hacemos siempre dejamos la máquina prendida sí, sí, sí en la noche exacto yo lo que hago yo hago un ejercicio apago el modem y apago mi máquina el receptor del modem ya que agarró enciendo la máquina y nada más abro lo que voy a ocupar para vaciar todo el caché o que tengan ahí de RAM por ejemplo a veces la gente tú conoces muchos alumnos que tal vez para nosotros es sentido común pero si yo voy a tener una sesión con video conviene tener un disco duro con el video otro disco duro con el audio la computadora que solo está trabajando el digamos la transmisión y otro disco en el que estoy escribiendo si vas a copiar de un disco a otro y todo lo tienes en la computadora la computadora copia un cachito luego interrumpe y escribe o hago una cosa o hago otra cosa entonces por estar en el multitask algo está haciendo tu computadora que está queriendo hacer múltiples procesos y la Mac se está frenando por eso porque todo eso lo manda a la RAM lo regresa lo manda a la RAM lo regresa lo manda a la RAM y lo regresa entonces llega un momento en el que la RAM o la compu dice necesito tener un cache más grande en la RAM para poder hacer ese brinco y tal vez por dar un ejemplo si la sesión ya está guardada en la RAM aunque sea un giga de la sesión en cuanto tú le tiras play el Pro Tools nunca toca el disco duro todo se está leyendo de RAM pero si grabas algo a un STEM que eso se grabe en otro disco que no sea el de la compu que no sea el de la compu que tengas como un disco del que estás jalando información otro al que estás escribiendo son cosas de sentido común pero pues hay que probarle y si quieres o sea yo con gusto me puedo ofrecer aquí de voluntario para que hagamos alguna prueba que tú me digas voy a hacer una prueba a ver cómo se escucha si lo escuchas bien de aquel lado pues a ver si el Audio Movers lo vamos viendo o los otros programas viendo precios y todo porque en el caso mío sí voy a estar ocupando esa parte y si necesitas que sean muy buena calidad de escucha mira ahora veo mi cámara también con cuadros eso es zoom con pérdida de cuadros pero a ti te veo bien y ahorita que le movimos a los cuadros en el sí en el OBS al cuadro pero bueno este perfecto pues como quiera vamos a ir viendo viendo eso oye Tomás yo he estado algo que quería platicar contigo aprovechándose y rápido nada más te lo dejo sobre el tintero para que lo medites ok ¿te acuerdas que la vez pasada habíamos platicado de ver de qué forma pudieras estar colaborando conmigo pero pues ahí por el conflicto de intereses con sala de audio y todo platicamos no 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 realmente no hay conflicto de intereses para nada la cosa es si vamos a dar un curso de AVID de certificación pues es AVID y sala de audio es un AVID learning partner entonces yo no puedo poner en mis redes sociales todo lo que se ve en un curso de certificación claro que no por cierto precisamente para sacarle la vuelta a eso y no luchar con eso simplemente a mí me gustaría apoyarte en tu emprendimiento invitarte a a los grupos que yo tengo donde tú hables de cómo administrar una computadora desafortunadamente la mayoría de mis alumnos no tienen Mac son de 10 o 1 o 2 tienen Mac y ahí yo tengo mis conflictos con PC porque son tantas variables o sea sí le sé y todo pero son que resuelve el problema y no aplica a otro pero podemos hablar en lenguaje de cero o sea a ver qué es la memoria RAM de qué se trata esto y 2 puedes hablar de Pro Tools o sea de tus producciones platicar contigo ¿a qué voy? al final por ejemplo y lo que yo estoy haciendo con Rubén López con Gustavo Sacchetti con César Lima que a lo mejor también lo ubicas está ahí en Ciudad de México al final ellos yo les digo bueno ¿dónde te pueden encontrar? y hay gente que los busca y bueno algún producto servicio una asesoría personalizada pero tenerte o sea decir sabes que yo me meto al cuadro este te va a quitar una hora y media dos horas cuando mucho de un sábado o de un martes o de un jueves en la noche previamente yo te digo esto no es yo doy el curso tres meses mi intención es enseñarlos a grabar pero también es que conozcan personas o si van a comprar una computadora en que se tienen que fijar o en que les conviene no ahorita pero tal vez en un año que quieras comprar una computadora le meto dinero a la RAM le pongo un disco duro grande compro una Mac compro una PC ese tipo de cosas ese tipo de cosas y compartir también de tu experiencia de grabación oigan mira pues me ha tocado grabar a fulano hemos tenido estos retos estos desafíos vienen cosas muy interesantes con grabación a 32 bits punto flotante haz de cuenta explicarlo del bitaje por ejemplo porque y que computadora vas a ocupar si vas a decidir grabar a 32 bits flotante entonces todo ese tipo de cosas este chécalo piénsalo y me dices lo que pasa es que yo estoy o sea una de las cosas que me he dado cuenta es que es como cuando mezclamos y grabamos o producimos siempre todos nosotros todos nosotros todos nosotros todos nosotros yo 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 y la verdad es que está padre pero todo va a sonar a ti a ti a ti a ti entonces yo de repente agarro a un César Lima que a veces difiero de él agarro Rubén López comentarios diferimos Gustavo Sachetio o sea yo les digo gracias a Dios todos somos diferentes y todos percibimos diferente esta información que vas a ver es de una persona que tiene experiencia y que le funciona lo que ha hecho entonces aprende de él las cosas lo que no te guste pues no lo usas claro pero aprende de alguien que ya lo logró entonces hay una un poema de Robert Frost nunca he podido traducirlo bien al español pero es un poco como que todos estamos sentados alrededor de un círculo y suponemos y la verdad está en el centro y sabe es un poquito eso tú tienes una perspectiva yo tengo otra César tiene otra o sea cada quien tiene otro punto de vista y si en vez de pelearnos por ver quién tiene la razón compartimos esos puntos de vista se te abre el panorama tremendo para otras cosas exacto en la misma ahorita dijiste se te abre el panorama en la misma plática vamos desarrollando ah oye y se me sale una pregunta oye entonces es mejor comprar una Mac por ejemplo la típica pregunta bueno a mi experiencia para mí si es mejor comprar una Mac ¿por qué? por esto 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 y esto y la gente cambia su visión cambia su visión aunque sea usada la voy a comprar pero voy a estar en Mac y la voy a tratar de optimizar etcétera etcétera y por otro lado igual el objetivo de esto era tal vez encontrar una solución al OBS técnicamente no lo encontramos pero estoy seguro que tanto tú y yo nos quedamos con muchas ideas que podemos probar pero exactamente con esta plática a mí se me prendió el foco porque haces cosas de una manera diferente a la que yo la hago y no se me hubiera ocurrido resolver eso con el loopback por ejemplo ¿no? entonces digo eso es lo padre y también digo para los que estén viendo esto si al ratito lo subimos al YouTube pues bueno que nos promuevas bien tus audiocursos ¿no? es audiocursosweb.com y pues que te sigan en redes sociales y también pues invitarlos a que los videos que yo tengo no compiten con los tuyos son videos muy fáciles de cómo empezar a usar Pro Tools y también si a alguien le interesa certificarse en Pro Tools y a ti también te extiendo la invitación en sala de audio vamos a tener un curso vespertino el 22 de febrero la semana el 22 de febrero y la semana después son niveles 101 y 110 y seguramente ahí voy a estar un ratito yo Felipe Capilla y otros instructores entonces pues si a alguien le interesa pues que se le hablen a sala de audio igual y vemos si les podemos dar algún con todo gusto me gustaría tener una sesión contigo Tomás con Felipe quizá este para poder ofrecer este tipo de entrenamientos buscando el tema de la certificación con todo gusto con mi tribu y bueno pues muchas gracias por esta transmisión por tu tiempo Tomás te agradezco bastante y pues vamos a seguir también aquí dándole en contacto con toda la gente que nos está viendo y si quieren visitarnos www.audiocursosweb.com una plataforma que ayuda a personas que para dejar de ser autodidactas a convertirse en profesionales de la audiograbación y producción es como siempre un gustazo verte de manera virtual toman un abrazo igualmente Tomás Dios te bendiga bye bye nos vemos bye gracias a todos